Desde el gobierno departamental se le hace un llamado a todos los padres de familia para que realicen el proceso de matrícula estudiantil y permitan que los jóvenes puedan acceder al derecho a la educación. El procedimiento para realizar la matrícula es gratuito, solo deben acercarse a la institución educativa pública y presentar los requisitos que son básicos. Es tener registro civil del estudiante, un documento del padre, la entidad de salud que atiende a este niño o joven y las vacunas que se le hayan aplicado al niño que certifiquen la aplicación de estas. Y de esta forma podemos matricular nuestros niños y jóvenes, igualmente si alguno tiene dificultades con algún documento, se puede acercar a la institución y garantizar que en el transcurso del tiempo se vaya a legalizar esa matrícula. Pero lo importante es que los niños y jóvenes estén todos en el sistema escolar, ni un niño por fuera de la escuela es el lema de la señora gobernadora. Y de esa forma extendemos la invitación a todos los padres de familia del departamento para que se acerquen a las instituciones educativas. Continúa el proceso de matrícula para nuevos y antiguos estudiantes de las 149 instituciones educativas ubicadas en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. Es muy importante que los padres de familia se acerquen a las instituciones a materializar la matrícula de sus estudiantes, niños y jóvenes del departamento, que tenemos hoy las condiciones para atenderlos y que además pueden hacer usufructo de todos los programas que la señora gobernadora viene desarrollando en términos de acceso y permanencia, tal como la entrega de kits escolares, zapatos escolares que el próximo año también vamos a entregar en el mes de enero. Y por supuesto la implementación del programa de alimentación escolar que cubre pues un alto número de estudiantes dentro del departamento y que de esta forma facilitamos que los estudiantes estén en el sistema escolar. El funcionario debe a conocer cómo será el proceso de inscripción para los adolescentes venezolanos residentes en el departamento. Bueno, los venezolanos nosotros tenemos una directriz ministerial en la cual la idea es atender a los niños o jóvenes que estén interesados en hacer parte del sistema escolar. Inicialmente se necesita un documento que nacionalice pues la presencia de ellos acá, sin embargo si no lo tienen la idea es matricularlos, el CIMA nos permite una excepción y matricularlos y en el tiempo también legalizar su nacionalidad acá en el país y de esa forma poder hacer también uso de los servicios educativos en el departamento. Las jornadas de matrícula iniciaron el pasado 3 de diciembre y se extenderán a finales del mes de enero del 2019.